Dejadme y ponemos a jugar a otro juego, se acaba de soltar otra vez Esto es pa' flipar Esto es pa' flipar, se acaba de soltar otra vez Me pongo a jugar a otro juego, hijo Me pongo a jugar a otro juego, no mucho, pues ya no voy a estar así Ya no es porque te maten, porque luego te dejan resucitar y recuperar la experiencia O los cristal los compras, que no Es casi otra vez enseguida, buena, sí, buena Si creo que te había saludado, pero bueno, feliz navidad, hijo mío Estamos apoyados El país se llama terrorismo digital No Esto es terrorismo digital, esto es tontismo No, no, estoy porque no me oponga esto Pero es mejor es culpa de internet Me hicieron el loot para refrescar la IP y conexión Si es lo que he hecho a Tarenda, por eso había puesto emoticonos, hijo Voy a poner un momento emoticonos Voy a hacer un test de velocidad para ver la IP Y hacerlo del loot en un momento Fio disculpas, pero Es que acabo de empezar a grintear y ya lo tengo otra vez Me hago un test de velocidad Para quedarme con la IP Y lo reinicio otra vez Pero es que lo acabo de hacer, por eso puse emoticonos Por eso he puesto los emoticonos Apágame la usura por lo menos Que lo estoy tirando a la basura Y los pergaminos y todo A ver ahora lo de la IP y punto Ahora voy a reiniciar el directo Pido disculpas, pero lo tengo que reiniciar Pero voy a reiniciar el router Que no dice El directo ya se ha reiniciado cinco veces Lo pido disculpas, está en emoticonos Sí, lo he puesto yo A ver, se me queda la IP registrada Y ahora cuando tenga la IP registrada Le haré el otro Si lo gracioso es que sí me ha cambiado la IP Pero sigo con el mismo problema Bueno, os pido disculpas Voy a reiniciarlo otra vez A ver si ya son muertos Y si no, pues nada Dejo a la en el palo Y me puedo jugar a otro juego Lo que no voy a estar aquí es Todo el rato Pum 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 Porque no, o sea no Lo va a jugar a otro juego Mejor va a lo que no sabe nadie Y ya está Dejo en el palo y se acabó Y si se desconecta Pues ya se conectará al palo Porque ya así no puedo estar